hola muy buenas a todos bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de vamos a instalar el parche de seguridad del 1 de enero de 2020 para este Samsung Galaxy A30s antes de comenzar con la instalación dejadme un momento que salude a Juan Ponce que sé que ve mis vídeos un abrazo y un saludo a todas las personas que están viendo este vídeo volvemos otra vez a la instalación del parche de seguridad antes vamos a ver la información tenemos un parche de seguridad que como dije antes es del 1 de enero de 2020 y tiene un peso de 163 megas si nos vamos al apartado de novedades vemos que se ha mejorado la seguridad de nuestro dispositivo ya tengo listo este Galaxy A30s para poderlo instalar y digo listo porque como casi todas las personas que ven mis vídeos antes de comenzar con la instalación de un parche de seguridad o una actualización de software tenemos que reunir 12 requisitos el primero es que estemos conectados a una red wifi de esta manera vamos a evitar consumir los datos móviles y el segundo es que la batería de nuestro dispositivo sea cual sea tiene que ser superior al 50% para que no tengamos ningún problema con la instalación dicho esto nos vamos a dirigir hacia los ajustes del terminal bajamos hasta encontrar la opción que nos dice actualización de software y después le damos a la opción de descargar e instalar aquí nuestro dispositivo empezará a buscar actualizaciones como veis a mí me sale disponible para descargar e instalar el parche de seguridad de enero lo vamos a descargar y como yo estoy conectado a una red wifi y tiene un peso de 163 megas la verdad es que no se va a tardar mucho bien una vez descargado toca instalar los Samsung nos va a dar dos opciones o bien programamos la instalación por si queremos instalarlo en una hora determinada o bien le damos a la opción de instalar ahora yo como siempre elijo la opción de instalar ahora aquí va a comenzar el proceso de instalación de este parche de seguridad la verdad como pesa poquito y la verdad es que por lo visto trae pocas novedades lo más seguro es que se instale en un par de minutos aunque el proceso puede llegar a alargarse hasta 10 minutos vamos a ser pacientes es normal que nuestro dispositivo se reinicie en varias ocasiones también es normal que notemos un pelín más caliente de lo habitual el smartphone por supuesto hasta que no finalice el proceso de instalación no vamos a poder utilizar el equipo bien pasados unos minutos ya tenemos este parche de seguridad instalado el del 1 de enero de 2020 y tengo que decir que después de haberlo instalado no he notado ningún cambio el sensor de huellas en pantalla sigue igual y en el apartado de las cámaras que lo que es lo que yo me suelo fijar más no he encontrado ninguna novedad hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así recordar que tenéis la opción de darle like de compartirlo y además de suscribirte en el caso de que te suscribas por favor no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba el nuevo vídeo yo soy jonathan y soy 100% y nos vemos en el próximo vídeo